¿Sabías que el líquido de frenos de tu motocicleta se debe cambiar cada 20.000 kilómetros o cada dos años? Eso es lo que está consignado en la gran mayoría de manuales de taller. Así que el día de hoy te vamos a enseñar a hacerlo tú mismo. Ya habíamos hecho un video en donde habíamos hecho el comparativo entre varios líquidos de frenos. Ese te lo dejo aquí para que lo veas. Sin embargo, te recuerdo que el líquido de frenos es un líquido que es hidroscópico, es decir, absorbe la humedad del medio ambiente. Y en la medida en que el líquido de frenos va adquiriendo agua en su composición, va perdiendo la propiedad de absorber temperatura. Lo que implica que cuando hacemos frenadas consecutivas y todo el sistema de frenos se calienta, podemos generar burbujas de vapor que van a hacer que perdamos los frenos o que tengamos una sensación de un frenado chicludo y no eficiente. Por eso es que debemos cambiar el líquido de frenos. Hay dispositivos en el mercado que nos permiten hacer una medición y saber a ciencia cierta si el líquido está o no está para cambio. Hoy te voy a mostrar uno de ellos para que, si puedes, lo compres y lo tengas con la herramienta que usas para tu motocicleta. Aprovechamos para darle las gracias a Renato Velasco, quien fue quien bautizó esta motocicleta. Y vamos a tener a Mad Max como nuestro cojillo de indias para el día de hoy. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la herramienta correcta para destapar este tipo de envases, que son muy utilizados en las bombas que vienen integradas, tanto el depósito como la bomba, y es muy común encontrarlo en la gran mayoría de motocicletas. Yo personalmente no estoy de acuerdo con el uso de este tipo de tornillos, porque es muy fácil dañarlos, preferiría un brístolo o un torx. Sin embargo, escoger la herramienta correcta es fundamental. Esta, pues claramente, es excesivamente grande, no va a funcionar. Esta es muy pequeña, así que si hacemos una mala fuerza vamos a dañar completamente los tornillos y los vamos a rodar, así que debemos utilizar el destornillador correcto. Hacemos presión un poquito hacia abajo para poderlo soltar. Vamos a tirar la tapa, vamos a encontrarnos con una segunda tapa que se encarga de generar un sello y con este caucho que nos va a ayudar a mantener el sistema presurizado. Tenemos aquí el dispositivo que les mencionaba para hacer la medición de líquido de frenos. Este lleva muchos años con nosotros, pero aún funciona correctamente. Lo que hacemos es introducir estas dos puntas al interior del líquido y me va a indicar qué porcentaje de agua hay presente al interior del mismo. Como podemos apreciar, tenemos más de un 3% de agua diluido entre el líquido de frenos y esto ya es considerado riesgoso, así que debemos hacer el cambio del mismo. Siempre que vayamos a trabajar con líquido de frenos, debemos cubrir todas las partes expuestas, como por ejemplo la pintura, ya que el líquido de frenos es bastante corrosivo y puede dañarnos de manera irremediable la pintura de nuestra motocicleta. Sí, yo sé, más más está terrible, pero igual hay que hacerlo. Hay tres formas de cambiar el líquido de frenos. La primera, la más fácil, es por gravedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para abrir el grifo que hay en la mordaza del freno que vayamos a trabajar, vamos a encontrarnos con un pequeño grifo. Ese grifo en Colombia lo conocemos como pitorro o también como grifo de drenado y ese es el que nos va a permitir evacuar todo el líquido que hay al interior del sistema. El segundo método es utilizando la misma bomba de freno de la motocicleta para ir evacuando el líquido viejo e ir ingresando líquido nuevo. Para eso vamos a utilizar, y como ya lo han visto en muchísimos vídeos en YouTube, una botellita de plástico en donde vamos a hacer la recolección del líquido que va siendo evacuado. Y el tercer método es puntualmente el que nosotros utilizamos aquí, que es un método muchísimo más rápido, que utiliza nuestra línea de aire comprimido y genera un vacío que succiona completamente el líquido de frenos y pues claramente es muchísimo más rápido que los dos métodos anteriores. Para cualquiera de los tres métodos, lo primero que tenemos que hacer es evacuar el líquido de freno sucio que está al interior del reservorio. Para esto podemos utilizar una jeringa y con esta vamos a extraer ese líquido que no necesitamos. De esta manera vamos a evitar que sedimentos que se forman al interior del depósito viajen a través del mismo y lleguen a la mordaza de frenos donde va a ser mucho más difícil de evacuar. Para el método de gravedad lo que vamos a hacer ahora es colocar líquido de frenos nuevo en el depósito. Para esto debemos nuevamente, miren el video en donde les explicaba las diferencias de los líquidos de frenos, pero siempre las tapitas van a decir cuál es el líquido de frenos recomendado. Puntualmente, en este caso, el líquido de frenos que nos solicita es un líquido de frenos tipo 4.1 DOT, así que vamos a utilizar dicho líquido de frenos. Llenamos el depósito y lo que vamos a hacer al siguiente es utilizar nuestra botellita, le vamos a ingresar una manguera y esa manguera la vamos a colocar en la válvula o en el pitorro de desfogue. Aquí esta puntualmente funciona con una llave 8 milímetros. Lo que hacemos es abrirla y dejar que por gravedad, ya podemos apreciar aquí, como el líquido poco a poco va a ir bajando al interior de la botella. Es lento, muy lento, pero tiene una gran ventaja y es que podemos evitar de una manera muy segura la presencia o el ingreso de aire a todo el sistema. Lo peor que nos puede ocurrir es que durante este proceso caiga aire aquí adentro. Ese aire va a ser muy difícil de evacuar y cuando entre nos va a hacer que el sistema de frenos sea largo y no logremos percibir que efectivamente la bomba está efectuando su trabajo. ¿En qué momento sabemos que ya hemos cambiado todo el líquido? Cuando las gotas que van cayendo aquí son de un color mucho más transparente o del mismo color del líquido que tenemos en nuestro reservorio, en nuestro producto del que hayamos escogido, la marca que hayamos escogido, ese producto va a ser completamente claro, transparente, no va a tener barro ni colores extraños, pero el que va saliendo aquí, por ejemplo, se ve un poquito turbio y esa es la indicación de que aún no hemos logrado evacuar la totalidad del líquido que hay dentro del sistema. Si por algún motivo durante este proceso te descuidaste, te llamaron, lo que sea que hubiese ocurrido y dejaste que entrara aire al sistema, pues vamos a tener que recurrir a un bombeo directo para evacuar este aire, que es algo muy parecido a cómo funciona el segundo sistema para cambiar el líquido de frenos. Perdónenme por interrumpir el video, pero como casi nadie se queda hasta el final, pues tuvimos que hacerlo así. Les contamos que lanzamos nuestra comunidad en YouTube. Esa comunidad es una comunidad en donde van a tener acceso a un contenido exclusivo gracias a un aporte que ustedes van a hacer a través de YouTube. Con ese aporte, lo que nosotros vamos a hacer es mejorar los equipos visuales, los equipos de audio, elementos con los que hacemos los videos, porque mucha gente nos ha solicitado que hagamos un curso de mecánica, que si tenemos un curso de mecánica, realmente el trabajo en la serviteca es un poquito engorroso, fuerte, hay muchas cosas que tenemos que hacer y en ocasiones nos queda poco tiempo para generar las grabaciones. Entonces lo que hemos decidido es generar gradualmente un video mensual o dos videos mensuales que van a ser muy enfocados a esas personas que quieren aprender mecánica de motos, pero mucho más a fondo. Entonces vamos a ir desarrollando esos videos, van a ser exclusivos para esas personas que se adhieran a nuestra comunidad, en donde les vamos a ir enseñando cosas muy específicas. Eso es para los apasionados de las motos que quieran aprender mucho más de lo que podemos transmitirles en nuestros videos normales. Y para las personas que de pronto no quieran aprender pues tanta de mecánica profunda, que no les llame tanto esa parte, eso les llame tanto la atención, pues hay un aporte mucho más pequeñito, que simplemente es una forma de reconocimiento a estos dos años de trabajo que hemos venido desarrollando y pues nos va a colaborar también para seguir consolidándonos como un canal en donde lo que buscamos es que todas las personas aprendan, sepan, no coman entero acerca de este mundo de las motos. Entonces pues los invito a que se unan a nuestra comunidad, a que nos apoyen de esta manera, porque finalmente todo el trabajo que hemos venido haciendo ha sido exclusivamente pensado para ustedes. Entonces de aquí en adelante van a encontrarse al lado del botón de suscribirse, el botón de unirse, así que suscríbanse, denle unirse y van a tener dos opciones para que ustedes puedan apoyar este proyecto del canal de Energy Motos. Así que los esperamos en esos videos, en todo ese contenido que va a ser exclusivo para todos ustedes. Y continuemos con este video, porque recuerden, el conocimiento es de todos. El segundo método es utilizar la bomba para hacer directamente el bombeo del líquido de frenos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer opresión continua en la manigueta del freno, vamos a sostener con fuerza la presión y luego la vamos a liberar utilizando nuevamente la válvula de salida. Cuando hacemos esa operación completamente, se despresuriza el sistema, la manigueta va a llegar completamente al fondo y así vamos a evacuar una pequeña cantidad de líquido al reservorio que hemos colocado. Luego vamos a repetir el procedimiento repetidamente, varias veces, 10, 15, 20 veces, las que sean necesarias, asegurándonos de nunca dejar que entre aire al sistema. Nuevamente, tres veces y cerramos. Lo repetimos, 1, 2, 3. Y ahí, en cada operación que vamos a efectuar, vamos a ir sacando una pequeña cantidad de líquido. Este proceso puede tomar fácilmente una hora en donde debemos estar continuamente ejerciendo esta operación. Si entró aire al sistema, es la única manera de sacarlo, ya que muy seguramente ustedes no tienen un equipo más compacto que es el que nosotros utilizamos para hacerlo de manera más rápida. Es una operación demorada, en ocasiones necesita la ayuda de alguien. Si, por ejemplo, es una moto más grande y no tenemos cómo manipular las dos cosas, solos tendremos que pedir ayuda para algo. El último sistema, y es el que nosotros utilizamos aquí en Energimoto's, es una bomba de vacío, que lo que hace es transformar la presión de aire que viene de nuestro compresor en un vacío por el cual vamos a succionar el líquido de frenos que se encuentra dentro de la línea. Esta nos permite evacuar el aire que hay acumulado en la línea de una manera mucho más rápida y también es la que utilizamos cuando hacemos cambios de líneas de freno o hacemos mantenimientos más profundos en los cálipers, ya que debemos dejar toda la línea completamente vacía de líquido de frenos. Con esta lo hacemos muchísimo más rápido. Lo que la máquina hace es, al generar presión de aire, esta presión mediante una válvula que se encuentra aquí adentro nos genera una succión de vacío. Ese vacío va a drenar muchísimo más rápido el líquido de frenos que tenemos en la línea y con esta tenemos que tener muchísimo cuidado ya que succiona supremamente rápido y es muy fácil que entre aire a la línea. Si bien es muy funcional, también debe ser manipulada con mucho más precaución para evitar esta situación de que entre aire a la línea de frenos. ¡Suscríbete al canal! Una vez hemos terminado este proceso, pues tenemos que volver a dejar las cosas como estaban. Entonces, el grifo como tal, tenemos que cerrarlo con una presión muy leve, no podemos apretarlo demasiado, ya que si no lo podemos dañar, lo podemos rodar. Es una pieza bastante delicada, además que va directamente al cáliper de la motocicleta. Normalmente, ellas presentan o tienen un cauchito en el que queda sellado con el que lo debemos dejar sellado. Si entra mugre al interior del mismo, vamos a tener tapada la línea y no vamos a poder a futuro efectuar el mantenimiento de la línea de frenos, así que siempre debe estar tapada esta línea. Lo siguiente es revisar que hayamos quedado con el nivel correcto de líquido de frenos al interior del reservorio. Se recomienda hacer el cambio de líquido de frenos con el cambio de unas pastillas nuevas para así asegurarnos de que teniendo el líquido en el máximo nivel que viene marcado en nuestro reservorio, vamos a tener las pastillas también a máximo nivel. El líquido también nos puede ayudar a indicar el nivel de desgaste en las pastillas debido a que el líquido no debe presentar y la línea no debe presentar ninguna fuga. Entonces, si vemos que nuestro reservorio de líquido de frenos está bajito, muy seguramente vamos a tener las pastillas también bajitas. Luego, después de colocar el caucho, vamos a colocar la tapa y vamos a proceder a instalar los tornillos. Y si eres uno de los que se quedó hasta el final del video, te voy a dar un último tip. Con este, si todo lo anterior falla y sigues teniendo problemas para conseguir presión o la presión adecuada en el líquido de frenos y la mordida sobre tus pastillas no es la más eficiente, sientes aún los trenos largos, pues con este muy seguramente vas a poder solucionar finalmente el problema. Lo que vas a hacer es tomar una jeringa, le vas a adicionar la manguera con la que estabas extrayendo el líquido de frenos, vas a tomar una buena cantidad del mismo, luego te vas a asegurar que no vaya a quedar ninguna clase de burbuja de aire, por ejemplo, esta burbuja hay que eliminarla y ahí es donde más te recomiendo el uso de protección visual para que no vayas a tener líquido de frenos en tu rostro. Aquí vas a evacuar todo el aire que haya posiblemente dentro de la manguera que vayas a utilizar. Luego tienes lista la llave con la que vas a abrir el grifo de desfogue y asegurándote de que no vaya a quedar nada de aire al interior del mismo, vas a conectar y vamos a inyectar líquido de frenos de manera inversa, es decir, vamos a utilizar la presión de la jeringa para inyectar líquido en todo el sistema y así presurizarlo. Obviamente tienes que tener arriba completamente sellado, si no, no vas a lograr presurizar el sistema. Una vez que ya estás listo, abres y vas a inyectar líquido de frenos de manera inversa. Cierras y muy seguramente si tienes el problema de que no lograste conseguir la presión adecuada, vas con este pequeño forma de inyectar el líquido a conseguir la presión que necesita tu sistema de frenos. Y bueno amigos, hasta aquí el video de esta semana. Recuerden, siempre cuando vayan a trabajar líquido de frenos utilicen guantes, ya que es un líquido altamente corrosivo y la sensación que queda después en la piel no es nada agradable. Gafas de protección porque no van a querer que este líquido les irrite los ojos. Y bueno, no siendo más, nos vemos para la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube porque el conocimiento es de todos. Si te gustó este video, compártelo. Hasta la próxima.